Hola a todos, aquí estamos, me introduzco, es mi, Luis, Alberto, aquí está, Abraham, gracias, y aquí está, más para acá, adónde fuimos niños, a ver, fuimos con una señora que se llama Laura, le fuimos a ayudar a plantar unos chiquitos plantas, árboles, y mi papá fue a arreglarse un como un shell, que es el electrónico, que solito se lleva para afuera, y también fuimos a tirar un poquito de, como poison, porque se limpia, el simple ring, que se llama, porque se limpia, el papers, el papers, cuénteme a ver, dónde estamos niños, estamos en un inter, intersection, de Redmond, y a Woodinville, y a Redmond, si vamos para ese lado, ese lado es para Redmond, este lado es Woodinville, y para el centro, es Geekland, venimos de dónde, de Woodinville también, Platícame, esta que está acá a mano derecha, qué es, Abraham, acá, aquí es una farm, en inglés se dice farm, y si vamos más para allá, es un lugar donde plantan, como se llama esa compañía, JB, solo hay una creo aquí en Washington, y está en dónde, aquí, entonces lo que no, los que no sabían dónde está la compañía JB, de OGB, está acá, miren, acá justo a mi mano derecha, aquí es donde ustedes ven, todo, la mayoría del pasto que es de Washington, está aquí, aquí lo saco, cerca de aquí, si ven, está vacío acá, las plantaciones de pasto, y a mi mano derecha, más a mi mano derecha, aquí está el Chateuchan Michel, la viñería, aquí está, miren, de mi lado izquierdo está, una compañía de abono también, el, se me fue el nombre ahorita, pero si no me creen, miren, está, la famosísima compañía JB, no tiene muy, mucho adorno, ahí está en la piedra, si lo da granambera, ahí está la piedra, no puedo parar mucho, porque está en JB, JB, y aquí está la calle Willow Road, y noreste 124, y vamos caminando hacia Kirkland, ¿verdad, Abraham? Sí. Hoy es domingo, hoy se terminan tus vacaciones, Abraham, ¿qué hiciste en tus vacaciones? A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Tomar el tiempo de trabajar, me ayudar, mi papá, pero no hay gente, es que... ¿Hiciste dinero? Sí. Eh, no sé. ¿Cuánto dinero hiciste en tus vacaciones? Creo que hice 120. Ajá. Y luego hoy, a ver, mañana van a pagar la ciudad, a ver, ¿y tu papá te va a pagar? Sí. Sí, a ver, ¿cuántos trabajos se hizo en el de la esta? Fuimos a hacer pressure washing ayer, hoy fuimos a arreglar esto, ¿qué más hicimos? Pintamos un deck, pintamos fence, ah, cortamos pasta ayer, y pressure washing también, el mismo tiempo, la semana pasada, el domingo, creo que fuimos a limpiar ventanas, o si, también, ¿no? ¿Y ya se les fuegó por eso, no? Creo que sí, ahora no, no se les fuegó. Oh, sí, es cierto, sí, es cierto, fuimos a limpiar ventanas, ¿no? Y sí, ¿qué aprendieron? A ver, ¿qué es lo nuevo que aprendieron esta semana? O en estas vacaciones. Muchos se quedaron viendo videojuegos, jugando sus videojuegos. ¿Ustedes también juegan, ¿verdad? Sí. ¿Tienen videojuegos? Unas veces. Unas veces, casi diario. Sí. Igual, cuando, como al noche, como a las 10, jugamos un poquito bien. Ok, ¿qué aprendieron en estas vacaciones? Yo aprendí cómo usar el maquina de pintar, el que usa mi papá. Oh, la esprayadora. Aprendí cómo se usa, y cómo es, qué relajado tiene que estar en tu mano, cuando lo haces. Soft. Ah. Fácil. Pues, señoras y señores, ya estamos llegando de regreso a la casa. Es divertido salir a trabajar con la familia. Hay otro trabajo que tengo que ir a hacer ahorita. Ya mi esposa me está esperando. Vamos a ir a ayudarle a un amigo que tiene una tienda mexicana allá en el área de Everett a instalar unas luces de colores. Ah, como les digo todo, yo soy muy metiche y, este, me gusta ayudar a veces. Me gusta ayudar porque gracias a que a veces ayudas, muchas personas te, pues, empiezan a encariñarse contigo, ¿no? Y a veces tú necesitas un favor o necesitas algo y de volada te, como dicen en México, de volada te brincan, ¿no? Y te ayudan. Y por lo regular, pues, cuando tú te dedicas a ayudar, casi, casi, casi nunca necesitas favores. No sé por qué pasa eso. Como que la vida de tanto tú que ayudas, la vida te, te, te ayuda mucho. Entonces, pues, ya, este, a ver si todo sale bien. Ahorita vamos a checar las imágenes del drone, cómo salió y ya estamos llegando al, al domicilio. Señoras y señores, este es el neighbor donde, donde nosotros, pues, hacemos las, nosotros respiramos, ¿no? donde nosotros caminamos, corremos. Saludos nuevamente, Salomón. Salomón, ¿te acuerdas de nosotros? Mira, por aquí vienes a correr, Salomón. Mira, estas son las bajadas que nos tardamos 27 minutos, Salomón. Este es el área donde corremos nosotros. Saludos, Salomón. Saludos a la familia. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Saludos para todos. Salomón. Salomón.